Es una situación complicada, queríamos sacar los tres puntos, nos vimos dentro del partido en muchas ocasiones y es doloroso perder, pero solo nos queda mirar hacia adelante, pensar ahora en el partido de Las Palmas e intentar conseguir ahora los tres puntos. Es una categoría jodida, pero también yo creo que tenemos que pensar en quién somos, de dónde venimos y que tenemos un peso, no es un peso, sino es como una responsabilidad y al final yo creo que tenemos que dar un paso hacia adelante todos y saber dónde queremos llegar con esto, si queremos volver a la máxima categoría del fútbol español o qué queremos hacer. Estamos en el momento de decir qué queremos hacer y tirar por adelante, al final yo creo que tenemos una plantilla muy buena y con los refuerzos que hemos hecho, tenemos muchas cosas para pensar en grande y tenemos que dar un paso hacia adelante. Sabemos de la importancia de jugar aquí en el Alcoraz y también lo que necesitamos es el apoyo ahora de la afición, más que nunca, si han estado apoyándonos todo el año, que confíen en nosotros, que vengan a apoyarnos y que si el fin de pasado nos vienen a apoyar 6.000 personas, que por qué no un lleno este fin de, como te digo, para mirar hacia arriba. Presión para el médico que tenga que salvar una vida, para tal, al final nosotros somos jugadores y yo creo que tenemos que tener esa responsabilidad de, digo, sabes, que sabemos dónde estamos, que cada uno sabe dónde está y hay que empezar a coger galones y a tirar para adelante. Yo creo que esas cosas tenemos que saberlas gestionar, no podemos entrar al partido y que en el minuto, como nos está pasando últimamente, en la primera jugada no se quede en un papel. Al final creo que hay que estar ahora más unidos que nunca y sobre todo estar más espabilados y por eso te digo, sabes, que al final controlamos a las palmas a través de nuestros analistas y todo y tenemos que estar espabilados, como te digo. Al final es lo que tiene esta categoría, que parece que ganas tres partidos y eres el mejor equipo de la categoría y pierdes dos y es que al final es una categoría jodida y te puede ganar cualquiera. Entonces tenemos que estar por eso, vivos, espabilados y hacer un buen partido contra ellos. Esas decisiones no las tomo yo, yo al final estoy para aportar mi grano de arena y si el míster lo cree conveniente, pues aportaré y si no, pues esperaré mi turno. Es verdad que el gol del otro día es más cuestión de fe que otra cosa, pero hay que meterlo también y estoy contento por la parte que me toca también. Creo que Gerard, desde mi perspectiva, creo que lo veo que arranca en posición reglamentaria y continúo, ¿sabes? Porque lo vi yo con mis ojos, pero cuando vi que lo levanto tan rápido ni celebré porque pensé que lo mismo estaba equivocado y al final no, mira. Cuando digo eso tenemos que darlo todos, ¿sabes? Y no es ninguna reprimienda ni que ninguno esté dando el paso, ¿sabes? Pero al final estamos en un momento decisivo de la temporada, pienso. Y al final tenemos que, como te he dicho, tener ese temple y decir qué queremos. Lo queremos de verdad, vamos a por ello.